En las sombras de la ciudad, el verdadero depredador no es humano, es una bestia ancestral que acecha en la oscuridad. Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Nuevamente tocó un video de reseña y en este caso como ya seguramente se dieron cuenta en el título del video, esta vez la reseña que les traigo a continuación se trata de El Despertar de los Lobos de Wheatley Stryber. Segunda oportunidad que le doy al autor, el primer libro que intenté leer de él fue Comunión, que ya comenté en mis videos de las lecturas que tuve el año pasado. Donde comenté que ese libro no me había gustado y lo terminé abandonando porque sentía que el autor divagaba mucho. Se supone que en ese libro él nos narra una experiencia que vivió, que debió de haberla contado de una manera interesante y fue de lo más soporífera posible. Entonces, pues la verdad, no tenía ya ganas de leer nada del autor, pero quise darle otra oportunidad ahora con una de sus novelas. Y vi en internet que esta tenía pues muy buenas críticas, ¿no? Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla El Despertar de los Lobos. Así que, pasemos a ello. El Despertar de los Lobos El Despertar de los Lobos El Despertar de los Lobos Mientras intentan desentrañar los secretos que rodean a esta especie que ha vuelto a surgir. ¿Quieren saber qué sucederá y a qué situaciones se tendrán que enfrentar estos dos detectives en esta ola de terror que ocurrirá en Nueva York? Si quieren descubrir todo esto, tendrán que leer El Despertar de los Lobos. Y es lo único que les voy a contar de la novela para no terminar dándoles un spoiler. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no el libro. Así que, pasemos a ello. Vamos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? A diferencia de lo que me ocurrió con Comunión, que me aburrió sobremanera, en el caso de El Despertar de los Lobos, sí lo disfruté. La verdad, pues fue agradable leerlo y sobre todo para este mes del terror, sí, sí, la pasé bien. Pero no considero que haya sido una lectura espectacular ni nada del otro mundo. Pese a que aquí nos vamos a encontrar con el tema de los hombres lobos, que siempre es bastante interesante y que a menos a mí me gusta. Yo, a mi parecer, lo que no me terminó de así de fascinar de la novela fue que está más concentrada en contarnos lo que van a pasar estos dos detectives investigando y tratando de sobrevivir a la cacería de estos hombres lobos, ¿no? Entonces, está más concentrado en ellos, en lo que van descubriendo, en lo que van averiguando y queda de lado la parte de los hombres lobos o lobo hombres, como les dicen aquí en la novela. Entonces, eso creo que fue lo que no me gustó tanto, ¿no? Que se siente más como la típica novela policíaca, ¿no? Así la sentí yo y no se siente tanto de terror. Hay cosas que sí son fuertes, como cuando estas criaturas cazan y cuando suelen aparecer, podemos ver las que son inteligentes porque se comunican entre ellas. Entonces, sí, pero no es el centro de la novela, ¿no? O sea, ellos, pues obviamente que sí todo gira alrededor de ellos, pero no los vamos a ir siguiendo a ellos, sino vamos a ir siguiendo los pasos de los detectives. Y por eso es que yo no la sentí como tal, como una novela de terror, ¿no? Sino más como una novela policíaca. Quizás por eso no me encantó tanto como yo esperaba, pero aún así, pues sí me gustó. Las cosas que quiero resaltar o señalar de la novela fue que me costó mucho trabajo lograr imaginarme cómo eran las criaturas. No les voy a decir porque, pues, sí sería un spoiler. Si ustedes lo quieren leer, pues, tendrían que, pues, descubrirlos por su cuenta. Pero, no sé, o sea, uno está muy acostumbrado a ver el tipo de imagen que suelen tener los licántropos y aquí lo sentí, pues, no a ese extremo. Entonces, las descripciones son, siento yo, un poco pobres, entonces no logramos, o bueno, a menos a mí me pasó, no logré, pues, visualizar a esa especie tal como hubiera querido el escritor. Simplemente como que la mayoría de las veces nos decían, mira, es que tienen una cara horrible y cosas así. Entonces, costaba trabajo lograr imaginármelos para yo poder sentir ese miedo que nos querían transmitir las personas que los veían, ¿no? Entonces, sí te dan como que una cierta idea de qué aspecto tienen y, pues, al decírtelo es como que, bueno, pues, no sé. Pero, o sea, creo que debió de haberse esforzado mucho más al ser más específico en la descripción de las criaturas para que uno pudiera sentir ese temor que sentían las personas. Porque solamente no los decían así de que, pues, los vieron y sintieron terror, ¿no? Pero, pues, eso no te dice mucho a ti para poder imaginar cómo dan las criaturas. Yo considero que el libro está bastante bien, además es corto, tiene 273 páginas, por lo que la verdad se lee rápido. Los capítulos son muy largos, eso sí es lo que tienen, los capítulos son muy largos, por lo que hay que dejarlo a la mitad, ¿no? Yo no podía concluirlo porque, pues, los capítulos pueden abarcar casi hasta 30 páginas o más. Entonces, pues, eso es de que luego lo tenía que dejar a medias, ¿no? Pero sí se lee fácil y es entretenido, eso sí. Pero, como les comenté, no considero que sea un libro espectacular. Y, bueno, amigos, dicho todo esto, en cuanto a calificación al despertar de los lobos, yo le terminé poniendo 4 estrellas de 5. Si te gustan los hombres lobos, creo que sería una buena opción que lo leyeras, sobre todo porque no es un libro muy largo. Y, bueno, amigos, de esta manera llegamos al final del video, armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Si hay alguien que ya leyó este libro, créanme que me gustaría mucho, me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto. Y, si no es así, sí, es un libro que les llama la atención. Sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y los veo para la próxima con otra reseña o un video especial. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.